Señor, yo quiero ser como Tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, enseñarle, que pueda entender. Que yo quiero ser como Tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo, papi, es el mejor. Pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como Tú. Porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, enseñarle, que pueda entender. Y yo quiero ser como Tú, porque Él quiere ser como yo.